¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a reaccionar a Tripulante contra Impostor Bueno, como habéis visto en el título de este video, el día de hoy pues estamos en esta nueva video reacción para este canal de aquí que estás viendo en este momento Esta vez voy a reaccionar a un cover que hizo mi bro Lissandro Moreira que pues me pidió que lo reaccionara y que se le podía dar algunos consejos y yo dije, ¿por qué no, no? Igual si tú hiciste un cover y quieres que yo reaccione pues igual y puedo darte un video, ¿sabes? Un video solamente para ti, para tu canal, para que te recomiende Así que si quieres que yo reaccione a uno de tus covers pues también déjalos aquí abajo en la descripción El link yo los toco y pues lo reaccionaré la siguiente semana Bueno, antes de empezar vamos a mandar los saludos Y el primer saludo es para ElectroRap Que bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron al video de Free Fire Creo que les gustó, así que subiría más Y el siguiente video, digo saludo, es para Emma M Así que gracias por comentar, gracias por suscribirte Y pues nada, ahora sí, empecemos con esta video reacción de tripulante contra impostor cover por Lisandro Moreira Pero antes, quiero que veas esta gráfica de aquí Social Blade dice que para el 10 de diciembre de 2020 llegaremos a 2.000 suscriptores Pero yo sé que tú y yo podemos romper las leyes de la física cuántica ¿Por qué? Sé que podemos romper el plazo de tiempo que dice Social Blade Sé que me puedes apoyar ¿Qué cómo? Muy sencillo Lo único que tienes que hacer es compartir este video Compartir mi canal para que más gente lo conozca Se suscriba y así llegamos más rápido a los 2.000 suscriptores Sobre todo, antes del 10 de diciembre de 2020 Ahora sí, ya vayamos con la video reacción Pues bueno, ya estamos aquí Así que el video empieza en 3, 2, 1 Play Ok, ya empezamos This is Ryan Ok, tenemos la voz de Lisandro Lisandro produce Ok No dice esa voz de fondo lo puso él Oh shit, eh Llego mi turno, lo voy a matar Y ustedes en mi cuenta se van a dar Uno por uno morirán Y de mí no sospecharán Plaza te mato y luego te tapo Alguien se acerca Nada sospecha de sumisión Mientras me observa Recargo mi tiempo y le clavo una pie Cuando votamos son unos petardos Albaz inocente resulta sacando Poco a poco se va vaciando Hasta que parece que yo he ganado Eso creo que es de comer la canción original La verdad que no lo he oído ¿Tú quién te crees? Somos más Y te vamos a encontrar Una pared te pones a mirar Dime que buscas tu indignidad Pero que torpe dejas pitar De principios de los otros artistas Hay que irán a que meterse en la ventilación Ganaste el cobarde de la tripulación Gente en cámara y misiones Somos tus perdiciones Tal vez en este video lo tenemos Su mayoría y aún conmigo no podían Andan asustados Siempre paniqueando Uno tarado Son tripulantes Pero impostor es lo que querían En fin La hipocresía Asesinos ¿De qué quieres que hable? La concha de tu madre La vieja es confiable Basta Yo ya me cansé Hacia el espacio Se va usted Ganamos Y pierdes otra vez ¿Pero qué? El impostor no es él Ok Ok No suena bien Soy el asesino Y aquí es Gatichou No se dieron cuenta Ni siquiera que pasó Sopichou y Sopichou De que otro era el traidor Y tenían en su nariz El verdadero impostor Te puné, te puné A cada uno lo tuñé Un idiota menos De cual me cargué No somos amigos Somos enemigos Maldecir a su madre Lo que yo causé Tenga buena suerte Lo volveré a hacer Le provoco rabia A ojo No daño en su PC Uno estirado al espacio Y con asma Y otro lo convertí En maldito fantasma Ok Le quedó la verdad Es que bastante bien Pues bueno Ese fue el cover Y la verdad es que estuvo bueno Y obviamente hay cosas A mejorar Como cualquiera No todo el mundo Lo hace perfecto Porque pues Nada de perfecto Ok Lo primero Ya sé que igual Y no existe La instrumental Acerca de este tema O no existe La instrumental Acerca del tema Que tú quieres Pero siempre hay aplicaciones O siempre hay alguna página ¿No? Para quitarle a la instrumental ¿No? Y entre más la produzcas Y más la produzcas Más se va a escuchar La instrumental Y menos la voz Original de la artista Yo te consejería Que hicieras eso Porque si no Un poco se puede Llegar a confundir tu voz Con la de This is Royal El siguiente punto Es que también Tienes que fijarte O sea yo te lo que recomiendo Y lo que hago en mis covers Es poner mi voz Poner la instrumental Y luego poner el video original Para saber en que parte Entra mi voz Y que vaya todo bien ¿Sabes? Que vaya todo correcto Porque es que si no Te adelantas O te atrasas Y por ejemplo Hay una parte En la que escuchas Primero This is Royal Y luego te escuchas Pues tú ¿No? Entonces yo te recomendaría Que lo ajustaras un poquito Para que escuchara a la par ¿No? Para que escuchara O sea Te escuches bien ¿No? Te escuches junto Y que parezca que This is Royal Es la segunda voz de este copio Otra cosa que te recomiendo Mejorar es Pues te voy a decir La respiración ¿Sabes? Antes de grabar Siempre te recomiendo Que metas todo el aire Que puedas posible Para que te llegue Muchísimo más el aire Muchísimo más las voces Y sé que va a haber un punto De que se te va aire el aire En el que ya no vas a poder hablar Pero pues por ejemplo O sea Cuando te pase eso Siempre existen los cortes Por ejemplo Si tú sientes que ya no puedes continuar Puedes terminar con una oración Terminar así como de Te funé Te funé Y ahí ya no ganas el aire Lo detienes Y vuelves a agarrar aire Vuelves a Vuelves a cantar Se puede decir la parte No de te funé Sino lo que viene después Y ya nada más Las unes con el editor Para que tampoco escuche tanto tu voz Porque claro que va a ser Claro que no Vuelves a evitar Necesitar aire ¿No? Claro eso no lo puedes evitar Pero así puedes evitar Que se escuche Y que te escuche Y se atrase un poco tu voz En el cover En tanto lo demás Me parece extremadamente bueno Cuando apareces tú Creo que te falta un poquitito Un poquitito más de iluminación Pero o sea Con la iluminación Y ya quedaría perfectamente bien A comparación de como te conocí Y cuando vi tu primer cover Has mejorado muchísimo Porque ya no tienes Ya no estás Metiendo aire a cada rato O ya no estás Como que fallando en la letra Entonces por eso te felicito Porque sí has mejorado un montón Así que nada Si quieren ver el canal De Elisandro Moreira Va a estar aquí abajo Que sube covers muy buenos Sube videos muy buenos Sube de todo muy bueno Y pues nada Si quieres que yo reaccione A tu cover Al tuyo de ti Y pues bueno Seas la primera reacción del día Para continuar con las demás Pues déjala aquí abajo En los comentarios Tu cover ¿No? Eso va a ser una nueva función De las reacciones ¿Sabes? Reaccionar a un cover De un suscriptor Así Entonces pues nada Si te gustó este video No olvides apoyarme con un buen like Suscríbete al canal Y toca la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Si quieres que de aquí En algún tiempo Pues vuelva a subir una reacción ¿No? Que reaccione a tu cover Coméntalo aquí abajo Si quieres un saludo Coméntalo aquí abajo Y si quieres que reaccione Algún tema Que tú ¿Tú qué quieres que reaccione? ¿No? Pues también déjalo aquí abajo En la descripción Así que nada Por el más de todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Que por cierto En el video de ayer Del viernes Ya anuncié Que tenemos Nueva intro Ya está Así que la nueva intro Empieza en 3 2 1 Espero que les guste La verdad ¡Gracias! 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 Gracias.